El ingreso de la misma al haberse hecho antes de la labor legislativa. Saben bien que los proyectos presentados por los concejales tienen tiempo de presentarlos hasta el día viernes. Pero bueno, previo a la reunión de labor legislativa, todo aquello que ingrese, tenemos también la potestad para hacerlo ingresar en el orden del día. Así que esa es la cuestión por la cual esta nota que ingresó en el día de hoy, en el día de hoy, previo a la reunión legislativa que fue a las 19 horas, está presente en el orden del día. Más allá del tratamiento que se le dé. Primero, se acordó en labor legislativa darle tratamiento sobre tablas. ¿Está aprobado? ¿Está aprobado? Sí, tiene la palabra el concejal Sons. Sí, señor presidente. Me gustaría que por secretaría se dé lectura y después le solicito permiso para argumentar sobre la nota. Varadero, 20 de noviembre de 2018, al Honorable Consejo Deliberante de Varadero. Por la presente, en nombre de la Comisión Ejecutiva de la Seccional Suteba Varadero, quien suscribe, Elena Fabiana Salmerón, en carácter de secretaria general, me dirijo al Honorable Consejo Deliberante para expresar el repudio a los dichos de quien, siendo parte del poder que hoy gobierna, tuvo expresiones ofensivas y mentirosas hacia docentes y dirigencia. A saber, el viernes 16 de noviembre, el señor Gustavo Javier Antonihevic sube a las redes sociales una nota de Infobae, donde anuncia el paro docente el día 20, con la foto de nuestra conducción, Roberto Varadero, Varadero, agregando como comentarios, qué bueno, aprovechan y hace fin de semana largo, equi-eles, son todos delincuentes. Ante los comentarios adversos que recibió, baja la publicación y como disculpa dice, sinceramente que me exprese mal, les pido disculpas a los docentes que leyeron mi comentario, realizado en la nota publicada de Varadero y su gremio. Mi comentario lo realicé hacia Varadero, que me parece de lo peor que puede representar a un docente. Creo que es un delincuente, es mi posición, ojalá esté equivocado. Ante esto manifestamos que, primero, como trabajadores organizados nos asiste al derecho constitucional de tomar medidas de fuerza para reclamar por nuestros derechos. Estas medidas fueron avaladas por asamblea y consulta a las bases de cada sindicato que forma parte del Frente de Unidad Docente. Dos. Entre los motivos que sustentan estas medidas se refleja el presupuesto 2019. 77% menos de infraestructura. 68% menos en edificios para jardines de infantes. 69% menos en aprender conectados, conectar igualdad. 39% menos en formación docente. 60% menos en programas socioeducativos. 35% menos en becas para estudiantes. Tercero, el no cumplimiento de concretar la paritaria. Cuarto, en cuanto al pedido de disculpas, el señor Antonijevich demuestra una contradicción. Por un lado dice que Varadero es delincuente y por otro dice que espera estar equivocado. Es decir, que acusa sin pruebas. A lo largo de mucho tiempo a nuestro compañero dirigente se le ha pretendido fabricar causas. Nunca pudieron. Y eso es que el poder tiene muchos jueces amigos. Simplemente porque no tiene nada que ocultar y resiste archivos. Y eso para el poder corporativo es intolerable. Podemos aclarar que a diferencia de otros sectores, a nuestra dirigencia se la elige por el voto directo de los afiliados. Y Roberto Varadel fue reelegido por amplia mayoría. Por todo lo expresado anteriormente, es que solicitamos sea tratado en sesión del Honorable Consejo Deliberante este pedido de repudio. Esperando una respuesta favorable, me despido atentamente. Elena Salmerón, Secretaria General de Suteo Varadero.